¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí en un nuevo vídeo de Jurassic World Evolution 2 Hoy chicos y chicas entramos en el primer Battle Royale de Jurassic World Dominion con todos los dinosaurios Vale, que bueno, en algún momento aparecían en la película, tengo unos cuantos Bueno, hay alguno que no aparece en la película, sinceramente, como estos de aquí que tengo A ver, sí que aparecía un Rex, bueno, aparecían, no voy a hacer más spoilers Pero no aparece como el que está aquí, ¿vale? Entonces vamos a hacer un Battle Royale de todos los dinosaurios de Jurassic World Dominion Vamos a ir soltando a todos, ¿vale? Vamos a poner en pausa mientras vamos soltando Obviamente los he intentado poner todos con las skins de Dominion, ¿vale? Para que sea un poco más realista, vaya Bueno, este no, es de skin de Dominion Ahora lo vais a ver, está muy guapo, ¿eh? El Tiranosaurus Rex este que os he puesto Está muy, pero que muy guapo ¿Cómo que eclosión? ¿En serio hay cinco Carnotaurus? Espero que no He puesto también Parasaurolophus por las risas, porque van a estar bastante bien Un Alosaurus, porque había un Alosaurus en lo que es el... Bueno, la película Y Nasutoceratops, no recuerdo si había o no Pero también los he puesto ¿Para qué os voy a mentir? También he puesto Creo que lo que había eran Sinoceratops, ¿no? Y luego todos los demás, ¿vale? Vamos a ir liberando a los demás Como os digo, ¿vale? Vamos a empezar lo que es el Battle Royale Por cierto, cuando terminéis de ver este vídeo, ¿vale? Pasaros por TikTok Tengo un enlace en la descripción Así que, por favor, quiero que vayáis a... Pues nada, a seguirme en TikTok, ¿vale? Porque hoy voy a subir el primer vídeo Y probablemente están guapos, ¿eh? Los Giganotosaurus Si veo que hay mucho apoyo Probablemente acabe subiendo también vídeos Pues con mi cara, ¿vale? No solo en TikTok Sino también aquí en YouTube Así que ya sabéis Después de ver el vídeo del Battle Royale Os pasáis por TikTok Que tenéis el enlace en la descripción ¡Ah! Salen todos, tío Un montón de Dimetrodones A ver, porque los Carnotaurus hay demasiados Voy a poner... Voy a poner solo para que haya... Vamos a poner un equipo de estos Ojo ¿Dónde está el centro de respuesta? Instalación de respuesta aquí Perfecto Vale, voy a poner, ¿vale? Para que solo haya 5 Carnotaurus O sea, 5 Para que solo haya 1 Porque es suficiente Y aquí tendríamos también Una de las nuevas skins del Rex Que es un Rex con plumas, literalmente Mola un montón, ¿eh? Tengo muchas ganas de ver... Las peleas Pero bueno Ahí lo estáis viendo Un montón De Parasaurolophus Tengo muchas ganas de ver a los Teris también, ¿eh? Se van a poner de una mala leche los Teris Va a ser gracioso, va a ser gracioso No, yo tampoco quiero que se me acerque Voy a intentar no hacer spoilers, ¿vale? De la película En ninguno de los vídeos que tengo De estos días Voy a poner 2 Carnotaurus Simplemente, ¿por qué? Porque en la película Había 2 Eso os lo puedo decir Porque se veía en el trailer, sobre todo Vaya, no, por otra cosa Uh, no luchan, ¿eh? Vale, en principio Tengo la potencia de lucha A tope Si no me equivoco A ver Frecuencia de combate es normal Que es lo más Elevado que nos dejan Ojo porque Ojo, ojo Ojo porque tenemos el primer combate Madre mía Este es uno de los combates Que yo creo que más Quería ver la gente Bueno, no sé Si estará en la película o no, ¿no? Pero desde que se vio en el trailer Yo creo que este es uno de los combates Que más interesaba a la gente ¡Oh! Le ha pegado un arañazo ¡Qué flipas! ¡Oh! ¡Mordiscazo! ¡Oh! Dios mío ¿Pero lo estáis viendo, tío? Madre mía Les voy a poner a los teris, ¿vale? Eh... Bosque Hojas a ras del suelo Voy a ponerle a los teris Para que puedan comer, sobre todo Y que se puedan recuperar Porque los carnívoros al final Quieras que no Van a acabar Recuperándose la vida, ¿no? O sea, quieras que no Van a recuperar la vida Los carnívoros Entonces yo creo que ahora Sí que es importante Que los pobres teris puedan comer ¡Cómo mola, tío! ¡Mira, mira, mira! Estos también están luchando El Alosaurus ¡Uf! ¡Uf! El giganoto está acabando Bastante mal, ¿eh? Vale, se pira el giganotosaurus Está el teri, tío, ahí Qué bueno Vale, nos vamos a ir llevando A los carnotaurus, ¿vale? Bueno, como ya veis Ya los están matando A ver Está entre comillas Bien que los vayan matando Vale, a los que hemos dormido A los que hemos dormido Porque así lo que consiguen es Mira, este ya se está recuperando Así lo que consiguen Es los carnívoros comer, ¿vale? Que es bastante importante Qué guapo, tío ¡Mira! Vale, esta es una de las nuevas skins ¿Vale? Del Tiranosaurus Rex Un Rex es básicamente Pues con plumas No es que se vean Súper bien las plumas, ¿vale? Porque son unas plumas Muy superficiales Pero está muy guapo A mí me gusta mucho, ¿eh? Yo creo que este es uno De los que voy a poner En el parque Que por cierto Voy a empezar una nueva serie Obviamente cuando haga El apocalipsis del parque Yo os pondré En comunidad Para que decidáis Saber qué serie queréis Pero yo creo que podríamos Hacer un Reinos Enfrentados En Jurassic World Evolution, ¿no? De las diferentes películas Como hay bastantes películas Poner diferentes áreas Con los dinosaurios De las películas Que eso podría estar Bastante bien Bueno Una de las segundas peleas Que aquí están Están todos los raptores Lanzándose Sobre los dimetrodones Y demás Y hay algunos que han muerto Pero llega la pelea Del Rex plumífero Contra el Giganotosaurus Bastante guapa Vamos a verlo Porque este Giganotosaurus Ya está herido ¡Oh my god! Vale, esto es como Una especie de Oh, va a morir el Giganoto Va a caer directamente ¡Ah, no! Se ha quedado un 2% No me lo puedo creer No me puedo creer Que se haya quedado un 2% Vamos a ver si vemos Alguna otra lucha De los Tericinosaurus Estos son los que más Me interesan en realidad Son los nuevos dinosaurios Que están también Obviamente En lo que es el videojuego ¡Ojo! ¡Oh my god! Le están atacando Al Giganoto Los piroraptores Y obviamente Lo han matado Porque no le quedaba Apenas vida Se han aprovechado De la debilidad Y mirad Justo hemos pillado Justo hemos pillado Al Nasuto Siendo atacado Por el Por el Tericinosaurus Y el Teri Le ha atacado también El bicho este ¡Uy! Se están peleando, eh ¡Oh! Pero es que habéis visto Lo que le hace Le pega así con las garras Seguimos teniendo Más peleas Ahora ¡Oh my god! Le está saltando Un piroraptor Al tiranosaurus Mirad Se están moviendo En bandada En bandada De momento estos dos No sé si este También vendrá Hay otro piroraptor Por allí Pero ya veis Justo le ha saltado El piroraptor Y creo que justo Estaba atacando El Giganoto Al Carnotaurus Bueno, le tocaba Al Carnotaurus Mirad, mirad Cómo le saltan He estado llevando Para aquí los Tericinos ¿Vale? Porque obviamente Los Tericinos Solo se estaban peleando Con los Nasutos Y la verdad es que Tengo ganas de ver Cómo se pelea Un Tericinosaurus Contra ¡Oh! Los han tirado, eh Lo han tirado al suelo Creo que lo van Creo que van a morir Sí, de hecho han muerto Los dos piroraptores ¡Los ha matado, tío! El Tiranosaurus Bueno, y el Giganoto Ha ganado contra el Carnotaurus Obviamente Los que quedan Todavía bastante Son los Dimetrodones Me parece, ¿no? Bueno, quedan más piroraptores No, quedan dos Dimetrodones Y dos piroraptores Estamos llevando para aquí ¿Vale? Como os digo Aquí tenemos un Tiranosaurus Estoy durmiendo a los Nasutos Porque de momento Solo están Atacándose entre Entre los Tericinos Y demás Y quiero ver a los Tericinosaurus Tío A ver cómo luchan Contra los Carnívoros Grandes Bastante interesante Han echado a correr de repente ¡Ojo! Uf, pensaba que iba a luchar El Tericino Contra el Giganoto Eso es una de las cosas Que quiero ver Sobre todo, eh Ver cómo el Tericino Pues como que ataca Al Giganotosaurus Eso es Bueno, tengo muchas ganas De verlo Vale, tenemos un Tiranosaurus Por aquí Otro de los Tericinos Es que ahora de repente O sea, son individuales Los Tericinos ¿Vale? O sea, van de uno en uno Pero ahora de repente ¡Ojo! Va a luchar el Tericino Creo que contra el Rex Vamos a ver Porque los dos están En plena forma Voy a ponerle Un poco más de hojas A ras del suelo Por aquí al Tericino Era hojas, ¿no? Lo que necesitaba Hojas a ras del suelo Ahí está Le voy a poner Unas pocas hojas A ras del suelo ¿Vale? Sobre todo Pues para ver un poco A ver si luego Cuando terminen la pelea Se recuperan ¡Oh! Es que me encanta Como ataca, tío Le da con las garras No le ha quitado Apenas vida Creo que el Tericino Va a caer Chicos y chicas ¡Uf! Como le ataca, tío No, el Tericino huye Pensaba que iban a matarlo Os lo juro Pensaba que iban a matarlo ¡Ojo! Segunda pelea Hay un Dimetrodon Contra el Giganotosaurus También A ver, este me interesa ¡Oh my god! Lo ha matado de un golpe Y vamos a ver ahora El Tericino Y el Carnotaurus Ah, se han pirado Vale, vale Se han pirado El Alosaurus sigue vivo ¿What? No me lo esperaba yo esto Dimetrodon y Piroraptor Oh, le ha saltado Yo creo que le ha saltado El Piroraptor Y se ha cargado el Dimetrodon Bueno, pues de momento Ya no quedan Dimetrodones en el parque Si no me equivoco Voy a ir quitando todos estos Madre mía Si que hay bichos Que están muertos Madre del amor hermoso Y más peleas Chicos y chicas Bueno, la verdad Es que se me ha Se me ha hecho Bastante fácil Vale Ahora reunir A los dinosaurios En general Porque Gracias a que Ahora podemos ir Con el coche Y mandarlos Hacia un sitio En específico Es súper fácil Reunirlos Porque claro Van todos Para los demás sitios Mira, mira, mira Mira, mira, mira El Tyrannosaurus Rex Cazando un Parasaurolophus Acaba de luchar Contra él Pero ahora está Y el Teri este Yo creo que está Intentando luchar Contra alguien ¿Verdad? Ahora ya veis Ahora se está volviendo Todo una maldita locura ¡Oh my god! ¿Cómo le ha perseguido? Le ha roto una pata Y se lo ha comido Directamente Veamos a ver Lo que pasa Con los Terisinosaurus Al final ¿Vale? Creo que simplemente Le va a rugir Al Parasaurolophus Este y ya está Vamos a acelerar Un poco las cosas ¡Oh! Se está peleando Con un Asutoceratops Sí Se acaba yendo El Carnotaurus Acaba de matar A un Parasaurolophus Los Parasaurolophus No van a durar mucho aquí Obviamente ¿Vale? No les queda apenas vida Como os digo Ahora están ya bastante Reunidos todos los dinosaurios Así que acabarán peleándose Los dos Carnotaurus Han muerto Han muerto solos De hecho ¡Oh! Y el Alosaurus Contra el Terisinosaurus Contra este Yo creo que sí que van a luchar ¿No? No, pues se ha pirado ¡Qué cosa más rara! Vale, y ojo Porque el Rex También parece Que quiere pelea ¿No? Creo que está Desafiando al Terisinosaurus Está desafiando Al Terisinosaurus ¡Sí! ¡Oh my god! Empieza el Terisinosaurus Vamos a ver Cuánto daño Le hace el Rex De un mordisco ¡Uh! Se han quedado Bastante igualados ¿Eh? Vuelve a atacar El Terisino Es que le mete Con las garras Tío Es una barbaridad Es muy bárbaro ¿Eh? Es súper bárbaro Ha ganado el Terisinosaurus Pero bueno Se están peleando El Giganotosaurus Y el Rex Por la comida Parece Es que parece Que se están peleando Por el Esto sonará de algo ¿Eh? Parece que se están peleando Por la Por el cuerpo Ahí Que está en medio Vale De momento Va ganando El Giganotosaurus El Rex Le pega Pero no le ha hecho Mucho daño Se hacen daño Entre los dos De momento El Giganotos El que mejor está Pero Se pira el Rex Uf El Alosaurus También va a ser peligroso ¿Eh? Va a ser bastante peligroso Luego sí que es verdad Que voy a querer Mirad Todavía quedan Tres Piro Raptores Luego sí que es verdad Que voy a querer ver La eliminación Del Terisino ¿Vale? Porque mola bastante Y eso es algo Que sí que quiero ver Vale Pues vamos a seguir Con nuestro Battle Royale Y a ver quién es el último En quedar en pie Creo que es una pelea Entre el Terisinosaurus Y el Nasuto Sí Supongo que empezará El Nasuto Ceratops ¿No? ¿Se pira el Terisino Para atrás? ¡Au! ¡Madre mía! ¿Qué está pasando aquí? El Terisino Michael Jackson Le voy a llamar Michael Jackson Estaba yendo para atrás Espero que se escriba así Creo que se escribe así Sí Y no sé Hay un tonto ahí Que acaba de hacer Una tontería bastante grande Tan 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 ¡Vale! ¡Ojo! ¿No? Como que no quieren pelearse Nadie con el Alosaurus Es demasiado poderoso ¡Oh! Más Terisinos Me encantan los Terisinos En general ¡Ojo! ¿Otra vez la pelea? Se pone el Rex en medio Dice Esto no va conmigo Guiño guiño ¡Oh! Pero no se quieren pelear Tío No sé qué está pasando Igual tengo que eliminar Todos los cadáveres que hay Para que los carnívoros Necesiten comer Y para ello Tengan que matar A algún dinosaurio Probablemente Bueno y el Giganoto Hace su primera eliminación Mirad El Rex intenta darle Con la pata Para que lo suelte Pero No hay Tu tía Ha muerto Esto es lo que quería yo Que después de una eliminación Hicieran el rugido Carnotaurus Eteresino ¡Ojo! Creo que se van a ir ya Sí El Carnotaurus Como que nunca Como que nunca Hace la eliminación Es un poco extraño Pero bueno Es lo que tiene ¡Oh! El Giganoto este ¿Cuántas peleas va ya? ¿Dónde está? Aquí El nivel de infamia Está en el nivel tirano En el nivel 4 Ha ganado 7 peleas Ha matado A 3 dinosaurios Y se ha alimentado De uno ¿No? Según parece ¿Qué le pasa al Teresino este? Está comiendo ¿No? Creo que estaba comiendo El Teresino ¡Qué chulo! Vamos a seguir eliminando Y ojo Se piran No entiendo Por qué no se quieren Como que no quieren Pelearse ¿Verdad? Voy a tener que hacer Todavía más pequeño El recinto En cuanto pueda En cuanto pasen Estos dinosaurios Hacia allí Voy a hacer el recinto Más pequeño Mira otra vez El Teresino Con el Con el Nasuto Ceratops Michael Jackson Contra El Nasuto Ceratops Igual vuelvo a pillar El coche Y los mando Otra vez hacia aquí Sí Se pira el Nasuto Sí Los voy a Volver a reunir De nuevo Vamos a cerrar La valla Vamos a cerrar La valla Y de esta manera Vamos a conseguir Que Vale Hacia allí Por favor Muy bien ¿Veis? Es que me encanta Tío Como van todos Los dinosaurios Hacia donde Se les manda En la leche Vale Que se cree Rápidamente esto Y ya están Todos ahí En el último Recinto El recinto De la muerte Tiene que ser esto Literal Porque vamos Este va a ser La maldita locura Demasiados dinosaurios Aquí reunidos Y atención Porque creo que Tenemos Una de las peleas Finales Tenemos al Tiranosaurus rex Vale Al 100% Tenemos al Tericinosaur Oh my god Le ha ido a atacar El giganotosaurus Y el Tericino Literalmente Le ha atravesado El cráneo Con sus garras Y además Ha hecho Además ha hecho Como Me das asco Quita Oh my god Tío Una de las eliminaciones Más brutales Que yo creo que hay Ahora mismo En el juego Ostras tío Como ha molado Como ha molado Tengo que sacarle Una foto a eso Para la miniatura Sabéis En el sentido De Bueno Y quien ganará Ahora El Tericinosaurus Rex Y el Tericinosaurus Lo veremos en breve Supongo Voy a eliminar A estos dos Porque no me interesa Que el Tericinosaurus O sea Que el Rex Tampoco se alimenten Demasía Obviamente Porque lo que quiero Es que luche Contra el Tericinosaurus Como os digo Lo que no me interesa Es que el Tericinosaurus Vale Se acabe alimentando De otros cuerpos Cuando en realidad Lo que necesitamos Es que mate Al Tericinosaurus Para alimentarse Entonces Obviamente Necesitamos eso Para que luchen El Tericinosaurus Está como diciendo No se cago aquí Como ha molado Tío Le ha metido Pero un zarpazo En toda la cabeza Cuando ha ido a morderle Ojo Porque puede pasar Exactamente lo mismo Supongo que puede ser Una eliminación directa O algo por el estilo Se piran Ya tendrá hambre El Tericinosaurus Rex Ya tendrá hambre No hay prisa Ya tendrá hambre Última pelea Y no se Me da la sensación De que Vamos a tener que Proclamar Ganador Al Tericinosaurus Ojo porque No no Vale vale Pensaba Os juro de verdad Que pensaba Que El Tericinosaurus Iba A directamente Pues atravesarle El cráneo Como ha hecho Con el Giganotosaurus Que pasa Quiere volver a luchar O que No creo No No Como os digo Vamos a tener que Proclamar Vale Como ganador Al Tericinosaurus Porque el rex Tenía una herida Grave Que estaba Haciendo Que perdiera Vida El Tericinosaurus También tiene una herida Grave Pero recupera vida Con ella Este tiene como una Hemorragia Creo que era Así que Por desgracia Vamos a dar La victoria Al Tericinosaurus En fin Espero que os haya gustado Creo que ha estado Muy épico La verdad Con todos los Dinosaurios De Jurassic World Dominion Creo que ha estado Muy guapo Como os digo Así que Dejáis Dejáis Muy bien Dejáis un like Por favor Y nos vemos En el siguiente Adiós